¡Ay, sí, te! ¡Ay, sí, te! ¡Modo, muodo! ¡Ay, sí, te! ¡Ay, sí, te! Hoy presentamos, un pastel en el horno. Mario, Mario, adivina qué. Estoy embarazada. Estás bromeando, ¿verdad? Entonces dijo, estás bromeando, ¿verdad? Como si yo estuviera fingiendo, ¿por qué haría eso? Pensé que estaría feliz por la noticia, pero no, lo primero que le llega por la mente es ella debe estar bromeando. Cielos, si Luigi me hubiera dicho algo así, probablemente le hubiera arrancado el bigote. Solo pensé que era una broma. Si yo le hubiera dicho eso a Daisy, probablemente me hubiera arrancado el bigote. ¿En la noche? Ah, vamos, Peach, sabes que no quise decir lo que dije. Solo dije eso porque... Cuando iba creciendo con Luigi, él y yo siempre nos jugábamos bromas al uno al otro, ya ves. Entonces cuando dijiste que estabas embarazada, pensé que estabas tratando de hacer que volviera a poner esa tarántula de goma en la ducha. Si hubiera sido eso, no hubiera hecho un bebé. Y ahora lo sé, y en verdad lo siento mucho. Pero realmente estoy feliz con la noticia. Jejeje, será divertido tener un niñito o una niñita en el castillo. No puedo estar enojada contigo. Es tan agradable. No más gritos, solo. Paz y tranquilidad. Ahora vamos a celebrar con una pizza. Así,պmel, sin대�ITY, j- Copa 2-1-2-3-3-3-4-4-4-4-4-4-6-4-5-4-4-4-8-4-5-5-5-5-120-4-5-5-1-6-7-6-7-6-6-7-6. Gracias por ver el video.